Hola amigos les hablamos en mi dente y estas son las presentaciones para mundo hispánico de esta semana Los signos que van a traer todas las suertes Aries, Virgo, Escorpión y Capricornio Y sus números mágicos 05, 09 y el número 31 Hoy es 27 de julio, ya casi se termina el mes Pero que cartas se están dominando completamente estos días Sobre todo la carta del horcado Esta carta me indica que definitivamente Pablo Montero no la tiene nada fácil Le viene una demanda por cuestiones de maltrato psicológico y maltrato a sus hijas por parte de su exesposa Últimamente lo vimos en ese video que está muy alterado con algunas copas de más Pero lamentablemente Pablo Montero está sufriendo de brujería Alguien más, una tercera persona o otra mujer le está haciendo brujería a Pablo Montero Para que esté reaccionando así tan mal con su exesposa y con sus hijas Y esta carta me dice que próximamente va a tener problemas legales fuertes Y lo veo pisando la cárcel Así que Pablo por favor trata de dialogar Límpiate de esa brujería que te está haciendo una tercera mujer en discordia Pero hablemos de otra cosa más Definitivamente la tercera ola del COVID pues ya nos alcanzó México definitivamente ya está en eso Que la carta de la espada me dice que cuánto va a durar Para la tercera semana de agosto se vuelve a normalizar completamente A otra vez a semáforo amarillo Y después ya completamente regresar a los niños a la escuela Los jóvenes y los niños chiquitos Que ahora estas dos semanas van a empezar a vacunar casi en todo el país La gente de 18 a 30 años Que los jóvenes son los que están completamente enfermándose ahora con la tercera ola Pero va a ser más menos agresiva que la segunda ola O sea menos muertes Va a ser menos contagios Más controlada a pesar de que es un virus Que es el delta Que es mucho más rápido Pero esta carta me dice que va a durar poco Ya para la tercera semana de agosto se vuelve a normalizar otra vez Regresan a la escuela Y ahora si se va a estar controlando más Ese virus que azotó completamente el país de México en todos los sentidos Y que ya va a haber todavía más vacunas Pero que pasa en los Juegos Olímpicos Definitivamente la carta del mago me dice que México va a estar haciendo muy buen papel De 8 a 10 medallas Definitivamente de oro que va a estar consiguiendo México Que viene ganando la medalla de oro en el fútbol Fútbol varonil con el equipo mexicano Pero se visualiza que muchos contagios van a empezar a invadir completamente a todos los atletas Y más de 8 o 10 países renuncian completamente a las participaciones Y regresan completamente sus atletas a sus países de origen Así que Tokio va a ser uno de los Juegos Olímpicos más dañados Más controversia, polémica Pero México va a estar bien Va a estar logrando más medallas de oro Y va a estar haciendo una participación sobre todo muy brillante Pero hablemos de alguien más Que la carta a la sota de oro me dice que José Manuel Figueroa es demandado Otro demandado por cuestiones de violencia en todos los sentidos De su expareja que es la novia Y que todo el mundo me está preguntando que si va a llegar a la cárcel No, José Manuel Figueroa no veo que vaya a llegar a la cárcel Se viene arreglando con ella Que ella más que todo quiere una situación económica O que le está cobrando parece como 5 millones de pesos En cuestiones de todo el maltrato Una compensación económica Pero José Manuel Figueroa ya saben que es muy polémico totalmente Él sigue con los pleitos con sus tíos En cuestiones de la herencia con sus hermanos No se ve que se vayan a arreglar todavía Así que José Manuel necesitas arreglar esa situación Para que no tengas todavía más problemas legales Pero hablemos de otra cosa más Definitivamente la que se nos casa es Belinda Ya estos próximos días yo creo que esta semana El 31 o el día primero Le van a hacer su despedida de soltera Porque se casa parece que si no es el 15 de agosto El 25 de agosto Se viene casando Belinda Ya definitivamente con este nodal Se va a casar por la iglesia y por el civil Y ya estos días nos viene diciendo en cuestiones de la despedida de soltera Y también para ya quitarnos la duda del embarazo de ella O si realmente cuál es la prisa de tanto este casamiento Pero ahí se ve que las cartas dicen que está muy feliz Belinda Y que próximamente nos va a estar anunciando su voto Amigos Dios me los bendiga Los quiere mono evidente Cuídense del COVID a todos los jóvenes Traten de seguir completamente las recomendaciones Yo sé que los jóvenes son fuertes Ya aguantan mucho Pero como quiera no está de más Ir todas las recomendaciones en México y en todo el mundo Mientras que pasa este virus Como ha dejado cosas tan fuertes Dios los bendiga Los quiere mono evidente Los quiere mono quinично Gracias por ver el video Gracias.